De años, solo hemos visto una ínfima parte de esa inmensidad de agua salada. Hay muchos ambientes profundos y oscuros, animales y misterios acechando allí abajo. Cuanto más exploramos, menos parecemos saber sobre gran parte de lo que ocurre en las aguas profundas del mundo. En este top te mostraré 10 secretos del océano que son imposibles de explicar, criaturas y fenómenos que no tienen sentido, barcos y aviones que desaparecen y nunca se encuentran. Son algunos de los fenómenos que aún no tienen una respuesta y que los expertos aún tratan de descifrar. Orbe Púrpura En 2016, científicos a bordo del buque de exploración Nautilus recorrieron el lecho marino a 48 kilómetros de la costa suroeste de California. Su objetivo era explorar, localizar y describir nuevos hábitats, procesos geológicos y fenómenos desconocidos. Pero esta expedición en particular encontró más de lo que esperaban. Mientras uno de los robots submarinos de la nave nodriza descendía al cañón de Arguello, los operadores se asombraron al descubrir un pequeño orbe púrpura brillante enclavado bajo un afloramiento rocoso. Traído a bordo, el orbe se dividió en dos mitades distintas que miden cerca de 2 pulgadas de ancho. Algunos expertos creen que podría tratarse de alguna especie de babosa de mar o algún tipo desconocido de esponja. El hallazgo fue trasladado para ser estudiado, pero cuatro años después todavía no hay respuestas. Bomba nuclear Mark IV En 1950, un bombardero de la Fuerza Aérea Canadiense con una bomba nuclear a bordo salió de su base en Alaska con destino a San Francisco. Unas horas más tarde, tres de los seis motores del avión se incendiaron, dejando a la tripulación sin otra alternativa que abandonar la nave. Aunque los restos del avión fueron encontrados, no hubo rastros de la bomba, que el gobierno negó que fuera de tipo nuclear. En 2013, el buzo Sean Smirichinski, mientras buceaba por las costas de Haidaway, encontró los restos de lo que pensaba era un ovni. Sin embargo, el gobierno canadiense dijo que era más probable que fuera la bomba sin explotar del año 50. El tiempo ha pasado y no ha habido novedades del caso. Algunos rumores aseguran que quizás se trataba de una verdadera bomba atómica, y por eso el gobierno no dio declaraciones al respecto. Avión desaparecido Obviamente, volar a través de aguas abiertas presenta desafíos, especialmente para un aterrizaje de emergencia. Uno de los mayores misterios del Pacífico involucra al aviador estadounidense Amelia Earhart. Ella había planeado circunnavegar el mundo en 1937, pero apenas horas después de despegar, su avión desapareció y nunca más se volvió a tener noticias de la mujer y su copiloto. Sin embargo, casi 80 años después, hay nuevos indicios que sustentan una de las teorías. El Electra no se estrelló y se hundió en el mar, sino que aterrizó forzosamente en la isla Nicumaroro, y los dos pilotos vivieron como náufragos hasta que murieron. Esta teoría se sustenta, ya que se encontraron restos de esqueletos humanos en esa isla que coinciden con la fisonomía de la planeadora, además de accesorios que son similares a los que llevaba Amelia el día del despegue. Megalodón Megalodón significa diente grande en latín. Se refiere a una especie de tiburón gigante que los científicos creen que vivió desde hace unos 23 millones de años hasta hace unos 2,6 millones. Aunque se extinguió hace tiempo, de vez en cuando surgen rumores de que algún ejemplar de la especie aún navega por los océanos. En 2016, un científico japonés cree que vio un tiburón que podría ser tan grande como el Megalodón prehistórico. Visto una profundidad de cerca de 2.500 metros, el animal fue capturado por una cámara submarina mientras se deslizaba sobre una jaula de cebo. Aunque las imágenes son pobres, el equipo de investigación fue capaz de estimar el tamaño del tiburón en comparación con la jaula y aseguran que mide alrededor de 18 metros de longitud, unos 10 más que un tiburón normal, pero más pequeño que la especie extinta. Los especialistas iniciaron su cúsqueda, pero nunca más volvieron a tener registros del temible pez. Super calamar El calamar gigante es el molusco más grande del mundo. Este temible animal ha sido protagonista de numerosas leyendas de marineros. La más famosa de ellas, la del Kraken, una criatura marina de la mitología escandinava que devoraba los barcos con su abrazo mortal. En los últimos 100 años, navíos de guerra, exploradores y científicos han reportado avistamientos de grandes calamares. Uno de esos reportes fue realizado por un residente de Maldivas que estaba navegando un barco durante la Segunda Guerra Mundial. La tripulación vio un calamar nadando junto al barco que era de la misma longitud. El capitán de la nave asegura que sus tentáculos eran enormes y que ha tenido pesadillas con ellos durante varios años. Submarino misterioso El buque Willard Cade de la Armada estadounidense estaba patrullando el Océano Pacífico en las cercanías de San Francisco durante la Segunda Guerra Mundial, cuando su radar reportó un submarino acercándose. El capitán intentó ponerse en contacto con la tripulación, pero después de varios intentos fallidos, asumieron que era japonés. Fue así que ordenó a su tripulación que lanzara cargas de profundidad y hundiera el submarino. Uno de los marineros ese día fue Bill Anderson, quien hasta el día de hoy duda que hubiera sido un submarino japonés. En 1994, Bill junto a un grupo de personas iniciaron la búsqueda de los restos de la embarcación para corroborar si se trataba de un navío japonés, alemán o incluso uno norteamericano, pero hasta el día de hoy sigue perdido en las aguas del Pacífico. Vórtices viles En la década de 1940, el biólogo escocés Ivan T. Sanderson aseguró que en todo el mundo hay 12 vórtices viles, áreas en las que abundan las misteriosas desapariciones y avistamientos. El Triángulo de las Bermudas es uno de esos sitios, el Mar del Diablo cerca de Japón es otro. Lo curioso es que una línea dibujada entre cada lugar también muestra un patrón geométrico similar a un pentagrama. Sanderson describió cinco de los vórtices que se encuentran en la misma latitud al sur del Ecuador y cinco en la misma latitud al norte. ¿Por qué estos lugares son el lugar de lo misterioso? Sigue siendo un enigma, pero Sanderson, así como otros cazadores paranormales, han llegado diferentes teorías. Una de ellas asegura que existen patrones reales en los eventos asociados con cada uno y considera que los vórtices fueron causados por aberraciones en los campos electromagnéticos de la Tierra. Lo cierto es que aún sigue siendo un misterio. Sifonóforo gigante Se estima que un sifonóforo de 46 metros, aparentemente el animal más largo actualmente, fue descubierto a principios del 2020 durante una expedición científica que exploraba los cañones submarinos cerca de Ningalú, en Australia. Parece un cable luminoso tendido de forma curiosa en el mar, pero en realidad se trata de un ser vivo, más precisamente de un sifonóforo, una colonia flotante de pequeños seres translúcidos que llegan a extenderse por grandes longitudes. La colonia flotante de medusoides y pólipos se considera un depredador de aguas profundas, esperando a un desafortunado animal marino que será atrapado por algunos de los clones especializados que tienen células punzantes. Aunque existen unas 180 especies de este tipo de ser vivo, generalmente suelen medir la mitad de la longitud del encontrado en las costas australianas. Atlantis japonesa En 1995, un buceador japonés decidió investigar una zona de mar a unos cientos de kilómetros al suroeste de Japón. Esperando solo encontrar vida marina y formaciones geológicas notables, tropezó con lo que podría ser una ciudad perdida de 10.000 años de edad. Después de dar a conocer su hallazgo, arqueólogos de todo el mundo descendieron al laberinto de arcos y escalones de piedra, que muchos creen que son cuerpos innegables de una ciudad hundida gigante. Las ruinas de la ciudad Yonaguni consisten en muros de piedra, arcos, templos y calles que parecen haber sido talladas cuidadosamente por alguna civilización. Tales maravillas sumergidas no son sorprendentes en una región acosada por violentos terremotos y tsunamis. Algunos investigadores aseguran que la ciudad fue construida cuando el nivel del mar era más bajo, es decir, en la época glaciana, pero esto sería unos 8.000 años antes de Cristo, por lo tanto, sería más antigua que las pirámides de Egipto. Triángulo de las Bermudas El Triángulo de las Bermudas es uno de los misterios más duraderos y conocidos del océano. Desde 1918, 75 aviones y cientos de barcos han desaparecido sobre la región en el Atlántico Norte, que se encuentra aproximadamente entre Miami, Bermudas y Puerto Rico. En 1918, el USS Cyclops desapareció allí junto con una tripulación de unas 300 personas. La causa más probable consensuada es que entre el 9 y el 10 de marzo de 1918 se desató una fuerte e inesperada tormenta en la zona del último avistamiento frente a las costas de Virginia y que a raíz de ello se haya producido su volcamiento. Hay muchas teorías sobre lo que ocurre en esa región, aparentemente maldita del océano, incluyendo gases en descomposición que crean sumideros en las aguas y nubes de tormenta hexagonales que crean violentas explosiones de viento. Después de un siglo, el misterio y las preguntas perduran.